¿Tenís blanco? Vale, todo bien. Bueno, pues buenos días. Deciros que se han constituido todas las mesas sin ningún incidente, con lo cual todo está en marcha desde las 9 de la mañana, que tenemos 23.220 electores, que tenemos 38 mesas a partir de nuevos colegios electorales y que, bueno, estamos dentro de la normalidad, afortunadamente después de tantos años, que la historia de España no deja de ser una anécdota, pero que para nuestra generación y las que nos han precedido el hecho de que un pueblo pueda votar en libertad y con toda normalidad es un hallazgo de que, lógicamente, estamos en un país bueno y hoy posiblemente, como tantos otros días que son citas electorales, son los días de la fiesta de la libertad. Se está votando en libertad, el voto es secreto y, por lo tanto, yo lo que le deseo a todas las fuerzas políticas es lo mejor. Yo entiendo que todos queremos lo mejor para nuestro pueblo y para nuestra comunidad y para la Comunidad Económica Europea y, en ese sentido, pues poca valoración, que estamos dentro de la normalidad y que la noticia es que no hay noticia todavía. Como sabéis, primero se hay, por mandato de la Junta Electoral, primero hay que hacer el escrutinio de las mesas europeas para que la Comunidad Económica Europea, al unísono, pueda dar los resultados de todos los países. Después se abrirán las urnas de los ayuntamientos y después las de las autonómicas. Esto quiere decir que vamos a tener una noche muy electoral porque calculándole para resultados fiables una media de dos horas por cada una de las urnas, pues yo calculo que sobre las diez estaremos cerrando o haremos cerrando Europa y hasta por lo menos las doce no sabremos las municipales. Para los que llevamos muchos años en esto, por experiencia empírica, deciros que las municipales se podrán adelantar datos fiables sí o no dependiendo de una mesa de lucero y de una mesa de servicios sociales. Si las dos mesas en cuestión entran antes de las once y media, podemos decir cómo queda la composición del ayuntamiento, más o menos esa hora, con una variación ya inapreciable, pero si no entraran al unísono a esas dos mesas o hasta que no entren esas dos mesas, pues lo que entiendo vamos a tener los resultados definitivos hasta las doce, doce y cuartos de la noche. Y luego el tema de las autonómicas nos puede llevar a la noche de la madrugada. Así que os deseo, como informadores, que no os canseis mucho. Gracias por el trabajo desarrollado a lo largo de todos estos días. Y bueno, quizá hoy tenemos que trasnochar, pero igual que trasnochamos con una bola y trasnochamos con un motrizo, pues hoy es un buen día para trasnochar, porque mañana tanto Valdepeñas como la comunidad autónoma, como la comunidad económica europea, tendrán unos representantes que tienen el reto en el caso de autonómicas y locales para recibir los destinos de la región y de la ciudad de los próximos cuatro años y en el caso de los europeos, hasta dentro de cinco, porque son elecciones de quinquenio. Bueno, si tenéis alguna duda, pues nada, vamos a votar. Uno, seis, dos. Martín Rodríguez. ¿Todo bien? Sí. Por su permiso. Vamos a hacer a los de Arisbella. ¿Lo tenéis? Por favor. Muy bien. ¿Suelto? ¡Ay! Salud. Que se hable subiendo del rey de la Presidenta. ¿Bien? Muy bien. Que tengáis un buen día. No cuesta, papá.